Un hombre miraba su vida al final de sus días y trataba de entender cómo fue que pudo ser se escapaba todo sin tocar sus antojos y sus sueños nunca tuvieron libertad de ser sinceros No, no, no Y se cuenta que le oyeron gritando en las mañanas refunfuñando unas palabras insinuando libertad por su gente que tanto han sufrido que tanto han llorado Libertad por su gente que sueña y trabaja que siembra y espera lo mejor de ti Según va la leyenda encontraron al poeta duro como una roca y una lágrima en su boca y dicen los que le oyeron que al final de su vida suplicó en último suspiro libertad al pueblo mío que canta que sueña y trabaja que siembra y espera lo mejor de mí y a ti poeta que oía gritando en las mañanas en honor a tus agallas hoy repito tus palabras no más no más no más no más no más alimentarán sus egos apoyándose en mi pueblo dictarán lo que es belleza dictarán lo que es belleza porque sociedad lo acepta y dirán que ya no puedo alcanzar todas mis metas no más 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 no más